Nadie es tan bueno para no necesitar de Dios. Retiro espiritual para mujeres, 5 y 6 de agosto, para nuevas creyentes, miembros que nunca han asistido o que necesitan un tiempo para buscar a Dios. 375 quetzales por persona en Finca La Loma, Chimaltenango. Después del 30 de julio tiene un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería.